Y aquí estamos con el campeón de la tercera categoría Le dicen putito, no sé por qué, escuché hace un rato Lo vamos a dejar acá explícito ¿Quién fue ahí? Levante la mano Levante la mano, ¿Quién dijo? Bueno, cuestión No sé por qué habrá sido, pero bueno, Brian, sos el campeón De la tercera de la Copa de Ahorat Y bueno, metés el tercer triunfo para Berazategui O sea, todos con compañía, en amigos Acá, toda la banda Y le ganaste nada más y nada menos que a otro amigo A Leo Coretti, o sea, ¿Cómo fue eso? Contanos Sí, no, lo que pasó es que me dio mucha tranquilidad Jugar con alguien que conocía, entonces Fue muy relajado y jugué bastante bien Pero bueno, difícil, sí, a periodistas Le da velocidad, no se come Le cortan los huevos y... O sea, que la hichaste, ¿qué le decís? Algo así, pero también ayudó el viento bastante O sea, que utilizaste el viento Fue un factor determinante para muchos hoy el viento Que molestaba y complicaba ¿No te molestó vos? Me molestó, pero sí, no pensaba en el viento Pensaba en ganar, entonces No le daba mucha pelota Es normal siempre venir con los amigos Vos venís a sacar los torneos Pero ahora se los vio como más deportistas ¿Qué pasó? Sí No hubo noche No hubo noche, ¿se escucha de fondo? No hubo noche No hubo noche, no hubo... No vino toda la tercera completa También incluye mucho, pero... No hubo noche en base Eso fue determinante Eso fue para que vos seas campeón Hay que no tomar nada No, no No salir, no tomar Muy bien, muy bien Dan fe, hay en fondo ahí que se escucha Dan fe, bueno Bueno, ¿a quién le vamos a dedicar este gran torneo? Sí, a mí me quedaron en este torneo Así que bueno, volviendo a triunfo Hace un año no ganaba nada Así que... Bueno, de vuelta Felicitaciones Y esperemos que sigan las victorias Varias, obviamente Gracias que no hubo semana